...ha aparecido en los periódicos últimamente, y no solamente la que ha aparecido recién, recientemente, sino este caso, este tema ha sido ya materia de una publicación en una página web hace un año aproximadamente. Doctor, pero con una opinión personal, ¿no afecta la independencia de poderes justamente que se reúnan los titulares, en este caso el Poder Judicial, con algunos ministros del Estado? Bueno, las reuniones no tienen absolutamente ninguna trascendencia negativa. Pueden haber reuniones entre funcionarios, entre ministros, entre miembros del Poder Judicial, miembros del Ministerio Público. Eso no tiene absolutamente ninguna trascendencia. Claro, pueden haber consultas, pueden haber conversaciones, intercambios de ideas. Además, lo otro es qué connotación tiene esto y qué posibilidad de que surja alguna presión, alguna situación que vaya a ir en desmedro de la autonomía de los poderes. Pero eso justamente hay que analizarlo y ver hasta qué extremo ha llegado ese tipo de reuniones o de consultas. Pero de lo que se ha conocido, doctor, ¿considera usted que ha habido una presión de parte del Ejecutivo para influir en el fallo del Poder Judicial? Bueno, hasta donde yo he podido apreciar de la lectura de los audios, el presidente de la Corte de Superman no hace una indicación directa a la juez, simplemente le dice que revise bien y que tiene que ser una sentencia muy bien fundamentada, muy bien argumentada. En esa línea hay que seguir investigando, seguir viendo y analizando todos los audios que los vamos a solicitar a los medios de comunicación que los han publicado para hacer el respectivo análisis. Pero de primera impresión, ¿a usted no le parece que se ejerce algún tipo de presión contra el Poder Judicial y la jueza? No, yo pienso que eso no puede darse y no debe darse tampoco. Y porque, si bien es cierto, como repito, los poderes o los representantes de los poderes pueden reunirse, pero esto no significa que los poderes o las personas estén presionando para que haga, para que resuelvan en tal o cual sentido. ¿Esta situación, doctor, podría utilizarse por alguna ONG para invalidar el fallo? Bueno, hay muchos interesados, no sé si alguna ONG esté interesada en esto, pero lógicamente que pueden haber muchas personas que dirijan su, en este caso, sus publicaciones respecto de una posible injerencia que van a ser utilizadas ante la Corte Interamericana en cualquier momento, seguramente en el que se vea la situación del caso Chavín de Huántara ya en la Corte Interamericana. ¿Usted ya solicitó todo el material fílmico? Estamos solicitando, hoy día vamos a hacerlo, en el transcurso del día, vamos a pedir la información, vamos a verificar los contenidos de las informaciones periodísticas y estaremos seguramente resolviendo más adelante. ¿De qué depende, doctor, para que se inicie una investigación por este hecho? Bueno, vamos a ver, hay que hacer un análisis respecto si los hechos contienen o tienen contenido penal, ¿no? O a lo mejor es una situación que amerita solamente un análisis de tipo político, no sé, eso ya corresponde a otras esferas, pero eso lo vamos a decidir en los próximos días. ¿Y qué le es a usted que se sigan difundiendo conversaciones privadas? Bueno, ese es otro tema que, este, hay una prueba que se llama la prueba ilícita, una prueba que ha sido obtenida sin el consentimiento de las personas que participan de una reunión, de una conversación. Y esto, lamentablemente, dentro del campo jurídico es una prueba inválida, una prueba ilícita, que no tiene efecto. Vamos a analizar todo eso seguramente en los próximos días también. Muchas gracias. Muchas gracias. José Peláez, entonces fiscal de la...